Lo adelantamos en los titulares, el sistema de baja presión se convierte en tormenta tropical Nadín, muy cerca de Belice y muy cerca de las costas de Honduras, y tal y como lo decía este párrafo, donde se espera esta tormenta siga desplazándose por Belice y esto podría producir crecidas repentinas de río y quebradas en diversos sectores, principalmente en los sectores de la costa norte. Buenos días, Francisco Argeñal, jefe de Senado. Buenos días, Tony, buenos días a Ramón y a todo el auditorio de Canal 5. Tenemos en este momento a Nadín como una tormenta tropical, la influencia que está teniendo, tenemos bastantes lluvias reportadas desde ayer en sectores de Atlántida y Cortés principalmente, y ya hoy las lluvias se van a concentrar sobre todo en Cortés, todavía en la parte de Atlántida, pero el oleaje también va a estar alto en las partes de Omoa, en las partes de Puerto Cortés y hacia Tela. Y las Islas de la Bahía, por supuesto. Entonces, continuamos con esas lluvias ahí, hay que vigilar el comportamiento de los ríos que nacen en la Sierra de Omoa principalmente, y que pueden producir crecidas repentinas, que pueden representar amenazas para la población, y por eso es que tenemos una alerta amarilla para los departamentos del Caribe y de Honduras. Estamos en un fin de semana donde vacacionan las personas, las personas que van, por ejemplo, en Islas de la Bahía. Está muy cerca esta tormenta tropical de Islas de la Bahía. ¿Qué se le está recomendando por parte del Senado? Bueno, el oleaje ha de estar bastante alto en las Islas de la Bahía, especialmente en la isla de Utila, que es la que está más cerca al fenómeno en este momento. El oleaje puede alcanzar hasta dos metros de altura, que es una altura bien considerable, y que puede poner en peligro las embarcaciones pequeñas que navegan y que se dedican al traslado de turistas, también al traslado de personas que se dedican a faenar en las aguas de Honduras, ahí cerca de la vía de Omoa, y eso es lo que hay que prestar bastante atención. No tratar de navegar en embarcaciones pequeñas el día de hoy, posiblemente hasta el día final de la tarde, cuando este fenómeno ya se desplace más en tierra firme y se empiece a debilitar, y ya la influencia que tengamos sobre el país va a ser menos. Y eso es lo que le iba a consultar una vez, impactando en tierra firme este fenómeno, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Se puede debilitar aún más? Sí, por lo general todos los ciclones tropicales cuando se introducen en tierra tienen mucha fricción los vientos con las edificaciones, con las pequeñas elevaciones que hay sobre el suelo, y también no disponen de humedad, que es el principal alimento que tienen. La humedad la obtienen del agua del mar, y en este caso, pues si están sobre el suelo, la disponibilidad de humedad y calor latente es bastante baja, por lo que se debilitan. Y ya nadie estaría trasladándose hacia la frontera entre Guatemala y México, y ahí se espera que se disipe y que se convierta de nuevo en una depresión, o quizás también ya en unos remanentes nada más. Pero algunos modelos simulan que puede cruzar hasta el Pacífico y ahí fortalecerse de nuevo para convertirse en un huracán. Y bueno, esto último que lo dice es algo muy peligroso, pero ¿qué es lo que va a pasar en Honduras entonces? Una vez convertido en un huracán, si eso llegase a pasar, que ojalá que no. No, bueno, el fenómeno se va a trasplazar para el Pacífico de México, al sur de Chiapas, al sur del Istmo de Tehuantepec, si sucediera eso, y ahí no representa mayor amenaza para nosotros. La mayor amenaza la tenemos hoy. Hoy, hasta horas de la tarde, a mediados de la tarde ya tendremos una disminución en las lluvias, ya tendremos una disminución en el oleaje, y ya volveremos a condiciones normales a partir de la tarde o noche de hoy, y ya mañana tendremos condiciones bastante secas en la mayor parte del país. ¿En qué parte es de Honduras? Hoy tenemos mayor lluvia y mayor influencia en el Golfo de Honduras. El Golfo de Honduras, recuerde que es la parte que está ahí entre las Islas de la Bahía, Belice, Puerto Barrio en Guatemala, Omoa, Puerto Cortés en Honduras, e incluso algunos sectores de tela. Entonces ahí es donde esperamos la mayor influencia de las lluvias y del oleaje. El oleaje más alto en el sector del Golfo de Honduras, y también las lluvias más intensas en el sector de Omoa. Se había dicho a través de las redes sociales que venía directamente a Honduras, sin embargo vemos a través del mapa que va hacia el sector como Belice, como México, sin embargo las bandas es lo que van a producir lluvias aquí en nuestro país, y principalmente en la zona atlántica y norte. Sí, también vamos a tener bandas a Tony en la tarde, que van a cruzar el centro y el sur del país, que van a producir lluvias, pero son lluvias bastante manejables, no son lluvias que nos van a generar alguna situación de alto riesgo. Entonces son condiciones normales, por eso tenemos alerta verde casi todo el territorio nacional, vamos a tener lluvias en el occidente, pero como les repito, las mayores cantidades son para la parte del sector de Omoa. ¿Es por eso la nubesidad ahorita en la capital o es otro fenómeno? No, así es, las lluvias que tuvimos ayer eran influencias de este fenómeno. Ayer llovió casi toda la noche, por ejemplo en lugares como Juticalpa, en sectores del Paraíso, en varios lugares del sur llovió bastante, donde ya ha llovido menos hacia el lado de la frontera con El Salvador, pero ya para hoy ahí va a llover más que en el lado del Paraíso, por ejemplo. Aprovecho esta oportunidad, ¿qué más se está monitoreando Senados en estos momentos? Bueno, está otra onda tropical que ahorita está al sur de República Dominicana, que se está desplazando en dirección hacia Centroamérica. Esa onda no tiene ninguna probabilidad de desarrollo ciclónico, pero va a producir lluvias entre martes y miércoles de la próxima semana. Así que hay que estar pendiente y aparte de eso, pues también se está monitoreando otras ondas que se están formando y que se pronuncia que se podrían formar, que algunas de ellas podrían tener potencial de desarrollo ciclónico a principios de noviembre. Bien, muy amplio ha sido en esta explicación que nos ha dado el jefe de Senados, Francisco Argeñal Pinto. A esta hora del día, no sé si tenemos una consulta en los estudios, Ramón. Gracias, Tony. Gracias, Tony. Gracias también a Francisco Argeñal. Yo creo que lo que ha dicho Francisco hay que tomarlo en cuenta, sobre todo este titular que usted mire en pantalla, que Copeco prevé crecida de ríos, prevé crecida de ríos en zonas montañosas del país. Prevé crecida de ríos en zonas montañosas del país de manera repentina, dice Senados Copeco, y la población se le está advirtiendo que tome todas las medidas de mitigación porque la tormenta tropical Nadine ya está tocando prácticamente terribles.